Música Estoy muy feliz por conocer esa ciudad tan increíble, pequeña, más muy simpática, todos son alegres, hablan por la calle, eso me ha encantado bastante. Bueno, recién nos decía Giovanni que le llama la atención el hecho de que todos se conozcan, casi que todos nos conozcamos, ¿no? Sí, yo vivo en Brasilia, que es capital de Brasil, sí, es grande, entonces no conocemos a todos los vecinos, eso así, entonces acá todos se conocen y hablan por la calle, es distinto para nosotros. Bueno, y el idioma realmente lo tienen ya asimilado, recién arranca esta experiencia, han llegado con esa misión, aprender el español o perfeccionarlo en algunos casos, y cómo marcha ese tema del aprendizaje en sí y la cuestión técnica, ¿les gusta el método de enseñanza del instituto? Es lo que esperaban. Sí, sí, me encanta, pues, yo estudio en Brasil español desde los 13 años de edad, pero mi variación es la peninsular de España, entonces acá estoy conociendo la río platense, que yo sé esas cosas así que hablan siempre, y me encantó y estoy encantada, y estoy aprendiendo mucho, la manera que el instituto presenta a nosotros la variación es muy interesante para quien va a administrar, en parte clases como yo, pues, en la manera comunicativa, donde vivimos la lengua para entender la lengua. Y en tu caso, ¿la vas a enseñar o la estás enseñando así en Brasil? ¿Qué tipo de alumnos en una escuela? ¿Alumnos particulares? ¿Cómo es que dictás las clases allá? Sí, alumnos particulares. ¿En el semestre pasado? Sí, en el semestre pasado yo impartí clases para niños, de 2 hasta 7 años. Riquísimas las clases. Y es habitual que en Brasil quieran o pretendan estudiar el idioma español, digo algo que también sucede aquí en la Argentina, hay público que opta por el portugués, por la cercanía, por las relaciones de los países, ¿ves que es habitual o debería ser más la gente en Brasil que estudie nuestro idioma? Bueno, en Brasilia específicamente, nosotros que somos de Brasilia siempre estamos hablando que vivimos en una isla, porque tal vez no sea la realidad de todo el país. Nosotros tenemos centros de lenguas, donde enseñan inglés, español, francés, alemán, japonés. Entonces, la lengua es una vivencia grande para los brasilienses. No sé cómo es en todo el país, pero para mí, yo empecé estudiando en un centro público de español, después de 7 años terminé y empecé a graduarme en la Universidad de Brasilia. Bueno, es bueno que conozcamos nosotros, los totorenses, lo que está pasando en este instituto, que ahora es el anfitrión de toda la delegación, de este grupo maravilloso de ustedes, para que también lo conozcamos más nosotros, ¿no? Todo esto bueno que están haciendo. Porque no solamente hay clases allí, sino que tenemos entendido que recorren diversos lugares, de la provincia, del país, también con la idea y el objetivo de involucrar y de incorporar el idioma. Sí, también. Ayer nosotros fuimos a Rosario, conocemos todo, pasamos el día todo, conocemos museos, caminamos por las calles y tuvimos contacto directo con la lengua, que a veces en un país que no se habla la lengua, esa emisión no tiene como haber. Por eso venimos para Argentina para hacer ese intercambio, que es la emisión total de la lengua. Bueno, ¿y de la ciudad? ¿Qué te llevas? ¿Qué te va quedando como recuerdo? Ah, me encanta la ciudad porque es tranquila, podemos caminar tranquilos por la calle. Y es pequeña, pero hay wifi en las plazas. Mirá vos. Me encantó. Bueno, a ver, ¿y cómo es un día, Silvia? ¿Cómo es un día de ustedes? ¿A qué hora se levantan? ¿Cuáles son las actividades que desarrollan? Sí, las clases empiezan a las 9 de la mañana hasta las 13 de la tarde. Después podemos descansar y después volvimos para otras actividades que no, es más de gramática. Por la mañana estudiamos la gramática, las variaciones, y por la tarde es la dimensión con cosas que están acostumbrados a hacer aquí. Bueno, ¿y en cuanto a las comidas? ¿Se adaptaron? ¿Les gusta? ¿Hubo algún inconveniente? ¿Todos coincidían que el mate se lo llevan puestos ya? Sí, sí. Yo ya conocí el tereré, no como acá. Me encantó el tereré. El mate es un gusto tal vez diferente, pero la comida es distinta. En Brasil, en el almozo comimos arroz, frijón, carne y muchas ensaladas. Acá el dulce casi siempre, eso es un poco distinto para nosotros y el almozo no es como nuestro. Pero estamos en Hotel Raíces, donde podemos cocinar. Y ayer y hoy hicimos comida de brasileños. Para relajar un poco. Sí, fue una felicidad. Bueno, sí, un gusto, buena estadía, lo que les queda y buen regreso. Y bueno, están las puertas abiertas de la ciudad para cuando quieran. Gracias también para ustedes. Gracias. Gracias.